Sí, muy divertido. Chicos, tengo una muy mala noticia. Juliana no va a poder venir a entrenarnos. Está con los Red Sharks. ¿Otra vez? Pero al final está siempre con los Red Sharks. Bueno, sí, pero a ver, que no decaiga el ánimo, ¿sí? Aparte, esas son las reglas del juego. Ella tuvo que firmar un contrato y tiene que cumplir las cosas que están ahí. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos que entrenar. Mira, nada ni nadie nos va a poder tener, aunque no tengamos pista, aunque no tengamos entrenadora, nosotros tenemos que seguir nuestro objetivo, ¿ok? Perdón, ¿cuál sería el objetivo, Agón? Bueno, lanzarnos sobre ruedas y volar muy, pero muy alto. Bueno, pero ese parece un objetivo un poco difícil de lograr, ¿no te parece? Bueno, y a ver, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Chicos, a ver, ¿tienen ganas de lanzarse al patinaje profesionalmente, sí o no? Sí, claro. A ver, solamente aquí hay algo que hay que ver. No tenemos pista para entrenar, entonces nuestro objetivo es un poco difícil. Bueno, tenemos que buscar alguna alternativa, no sé, algún lugar donde nos podamos presentar. Bueno, como hicieron los Adrenaline. Ese sería el primer paso para aventarnos al patinaje profesionalmente. Sí, igual, chicos, antes de seguir pensando en un lugar habría que terminar la coreografía, ¿no? Sí, miren, yo estuve pensando que algunos pasos que ya hemos hecho anteriormente, bueno, los podemos juntar y ahí se puede armar una coreografía. ¿Qué dicen? No, me encanta, súper bien. Genial. Chicos, igual a mí no me va a salir perfecto. Bueno, pues para eso tenemos que entrenar. Así que vamos, venga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.